¿Qué pasa con los soldados y policías de la patria? Si queremos una sociedad desarmada, si queremos un país que carezca de grupos terroristas, un país seguro, tenemos que querer a los soldados y policías de Colombia. Por eso hemos venido a saludar a algunas de las familias de quienes han sido recientemente asesinados y que no suele tanto. Gracias. 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 Gracias.